Música Pues ya estamos en pleno otoño, en plena campaña de la tortilla de patata. ¡Qué ganas! Oye, Sonia es la que se va a hacer cargo este año de llevar el concurso de la mano, que lo vas a llevar, vamos, todos ya estamos esperando a ver qué pasa con esa tortilla de patata. Dentro creo que están esperando la gente ya con todo preparado. Creo que ya tengo al jurado ahí listo para que deliberen y prueben todas las tortillas que tenemos durante la jornada de hoy. Bueno, recordamos muy rápidamente, cinco semanas con cinco o seis establecimientos de cata, con una final que va a hacerse en el Serranillo. Y hoy van a venir con nosotros, pues, algunos de los colaboradores, porque yo he visto ahí a Huevos Camperos, he visto a SMF que va a traer sus obsequios, La Huerta de Fresno, Tampesta, bueno, hay un montón. Es que hay un montón, empezamos y no acabamos, tenemos un montón. Miembros del jurado, algunos de ellos, otros simplemente nos regalan esos Serquio que a los bares les encanta, a todos, porque siempre es un placer contar con ellos en el programa. Así que, pues, oye, Fernando, una cosa antes de empezar, que quiero yo una duda que tengo, ¿con cebolla o sin cebolla? La tortilla con cebolla o sin cebolla, pues, como quiera el que la hace. Yo me gusta de todas las formas y como me gusta de todas las formas y yo estoy un poquito a dieta, esta vez libro. Vale, venga, pues, se cojo yo el relevo y empezamos con el programa, ¿te parece? Pues sí, ahí les dejo con Sonia y, señores, que ustedes lo pasen fenomenal. Sonia, para ti. Pues ya estamos dentro del Valkiria, perdón, aquí en Ordoño. Isabel, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas, gracias a vosotros. Nos has preparado aquí una maravilla de tortilla, además. Voy a decir ya de primeras que el jurado, si quiere empezar a catar, ya tenemos aquí todo preparado, mientras Isabel y yo hablamos un poquito de lo que tenemos aquí en el Valkiria. Porque en el Valkiria se puede venir desde primera hora de la mañana. Desde las siete de la mañana hasta las dos de la mañana. Y a las siete de la mañana podemos ya venir a desgustar un desayuno de los vuestros. Y a las siete de la mañana ya está la cocina en funcionamiento, hay churros, rosquillas, empiezan a sacar las tortillas, hacer los dulces, todo. Qué lástima que no llegue el olor a casa, porque es que la tortilla huele hasta aquí. Estamos aquí a distancia, pero huele hasta aquí. Háblanos un poquito en concreto de esta tortilla, ¿qué truco tiene esta tortilla? No tiene ningún truco, es la patata pochada, lleva la cebolla, huevos y nada más. La tortilla es ese producto estrella a la hora del café. Sí, eso, pero sobre todo es la rosquilla. A ver, la tortilla, salen muchas tortillas, pero rosquillas, muchas más. Es que vuestra rosquilla en León es vuestra rosquilla. Nada, el siguiente concurso es de rosquillas. Oye, mira, no es nada de mala idea, en un concurso de rosquilla, lo que pasa que, claro, vosotros, yo creo que ahí es un poco de ventaja. Claro, claro, por eso lo digo. Porque la rosquilla del Valkiria, para que no nos conozcan, que es difícil, es una de las más tradicionales de León, ¿no? Es una rosquilla... Sí, es una rosquilla frita, es la de toda la vida, la de siempre. No lleva ni colorante, ni conservante, es nada. Es una rosquilla para comer en el día. Es la que tomamos tanto a la hora del desayuno como a la hora del café, porque aquí el Valkiria los cafés también... Sí, aquí es sobre todo estos de cafés y de menús, de comidas. Menú del día es lo que más nos sale. ¿Qué nos encontramos en el menú del día? Pues en el menú tenemos siempre cinco o seis primeros y cinco o seis segundos y hay un poco de todo. Normalmente tenemos siempre algo de pasta, algo de arroz y ensalada y algo de cuchara. Y luego en segundos carne y pescado, las dos cosas. Y luego lo que tenemos es una variedad de postres, pues tenemos quince o dieciséis postres siempre. Madre mía, más que platos. Y caseros, lo hacen todo en la cocina. ¿Todo aquí en la cocina, en los postres? Sí, está en la entrada al expositor y ellas van haciendo según llegan y tenemos un poco de todo. ¿Y menú de fin de semana también tenemos? Sí, tenemos de fin de semana. El fin de semana es un poco más amplio y más elaborado. El fin de semana puede haber ocho o nueve platos para elegir. Es el mismo el sábado y el domingo y es un poco más cocinado. ¿Y abrís todas las semanas aquí? Abrimos todos los días, no cerramos ningún día. ¿El año nuevo? El año nuevo y Navidad y ya está. Bueno, hombre, claro, de rigor. Por Dios, habrá que descansar algún día. Todos los días, abrimos todos los días. Bueno, yo aquí te voy a dejar, porque además de participar en el concurso de tortillas, tenemos los detalles de algunos de nuestros patrocinadores. Mira, te voy a hablar, por ejemplo, de este que tengo aquí, voy a decir a mi compañero que nos siga, de la huerta de Fresno, porque tengo que avisarte que pica un poco. Conozco Fresno porque es mi pueblo, es de al lado, yo soy de al lado de Fresno. Dejamos esta de la huerta de Fresno, que esto pica, ¿vale? Tiene cuidado a la hora de echarlo, no nos pasemos porque es picante, os dejamos por aquí. Bueno, también te dejo los huevos por aquí, la guía gastronómica, que bueno, es de referencia, ya lo sabes, también aquí en León. Y nos queda probar la tortilla. Vale, pues adelante. A ver. Cogemos, bueno, no sé si nuestro jurado ya parece que está, lo tenemos ahí por ahí debatiendo. Luego hablaré con ellos a ver qué tal. ¿Le metemos tú y yo un poquito? Vale. Venga, una para cada una. Pues ya nos encontramos en El Español con esta pedazo de tortilla, Miguel, muchas gracias por preparárnosla. De nada, es bueno, para dar un poco publicidad también al local y pues no, para que la probéis. Me he quedado un poco grande, pero bueno. Vamos a decirles que al jurado que ya pueden empezar a catar, que ya tenemos la tortilla lista, ya podéis echarle ahí el guante y háblenos un poco de la tortilla del español. ¿Qué tiene esta tortilla? Bueno, pues aparte de hoy está hecha con patatas de la zona de, bueno, de nuestra casa, de Pola de Gordón, que nos las ha dado Jesús Cañón. Y bueno, huevos de allí también de la zona y bueno, ingredientes es poco más lo que tiene. Y hablemos un poquito del local porque vosotros abrís desde primera hora de la mañana, ¿verdad? Sí, abrimos a las 8 de la mañana y bueno, a esa hora ya está bastante animado de gente y bien ahí para desayunar, tostadas de tomate con jamón, de mantequilla mermelada, luego también tenemos croissanes, napolitanas, bizcocho, casero también, el bizcocho lo hacemos nosotros también. Sí, y bueno, ahora pide mucha gente tortilla, así que es verdad que ahora los cafés van con tortilla. La hora del café va mucho acompañado de esta tortilla. Sí, ahora ya sí, ahora ya la gente no quiere dulce, pero bueno, bien. Y por ejemplo, si venimos a esta hora, más o menos, ¿qué tenemos de tapa, además de la tortilla, obviamente? Bueno, pues a esta hora, aparte de las croquetas caseras que las hace Carlos, tenemos también alitas de pollo, patatas alioli, callos y luego de la parte fría solemos tener sándwich de ensaladilla de cangrejo y guacamole, cecina, que nunca puede faltar porque en la zona, mini hamburguesa, rollito de kebab, queso come mil nueces. Un poco más el frío, cambiamos un poquito el menú. Sí, vamos a empezar a dar garbanzos con callos, ya hemos estado dando estos días oreja, morcilla, hemos hecho unos rollitos de morcilla con manzana y bueno, ha salido bien, sí, le ha gustado mucho a la gente. Productos de zona, por lo que veo, productos leoneses. Sí, intentamos tirar, bueno, y también intentamos tirar un poco de lo de la zona nuestra, que somos de la zona de Pola de Gordón y bueno, traemos embutido de aquella zona y bueno, productos también de por allí. ¿Y qué días, qué horario tenéis aquí? ¿Abrís de lunes a domingo, de lunes a sábado? De lunes a sábado, los domingos descansamos y de 8 de la mañana, pues a cierre, muchos días son las 10 y media, pero bueno, por ahí. O sea, que aquí, bueno, es que además estáis en un sitio privilegiado aquí al lado de Gran Vida de San Marco. Estamos rodeados de oficinas, hay muy buena gente que nos acompaña todos los días, vienen a tomarse su café, vienen luego a tomarse su vino y por la noche hay grupos que se toman el vino tranquilamente y bueno, bien, está bien, es una zona buena. Pues vamos ahora, bueno, te dejamos por aquí también porque nosotros siempre os traemos un detalle, ya que venimos, os dejamos aquí los huevos camperos, os dejamos la huerta del fresno, SMF también se ha unido a nosotros para dejaros un detalle que luego os dará él y la guía gastronómica, claro, porque de referencia aquí en la zona. Así que muchísimas gracias, probamos la tortilla y a ver si hay suerte, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias, encantado de que habéis estado aquí con nosotros. Pues ya nos encontramos en el siguiente establecimiento, también muchas gracias por atendernos aquí y prepararnos esta fabulosa tortilla. Buenos días. ¿Qué tiene vuestra tortilla diferente aquí en el Siddhartha? Diferente de nuestra tortilla, es una tortilla muy poco hecha, muy jugosa a la vez y es sin cebolla para que se pueda comer todo el mundo. O sea, y aquí por ejemplo, ¿qué tenemos? Abrís desde primera hora de la mañana, ¿verdad? Sí, abrimos desde a partir de las nueve de la mañana. O sea, que aquí ya podemos venir a desayunar tranquilamente y ¿qué tenemos si venimos a desayunar, por ejemplo? El desayuno es aparte de la tortilla, que ponemos de tapa y también ponemos pinzo, aparte de eso tenemos el tosta de cecina, tosta de jamón, tosta de tomate con aceite, tosta de pan de hogaza con mermelada. Uy, qué rico, de verdad. Y luego nos pasamos ya al café, donde imagino que la tortilla también sea una de los grandes protagonistas, ¿verdad? Eso es. Con el café siempre ponemos una tapita de tortilla, también ponemos el jamón y mini tosta de tomate. Y vosotros aquí también tenéis menú, porque también podemos venir a comer, además hemos aprovechado el comedor ahora que ya lo estáis preparando. Aquí trabajamos con menú diarios, que es un menú que es compatible para todo el público. Tenemos algún plato para los vegetarianos, tenemos una cocina. Siempre en el menú incluimos algún plato oriental, luego algún plato de otot de nuestro y luego plato europeo. Qué interesante lo del plato oriental, es algo diferente. Algo diferente. ¿Cuántos, por ejemplo, primeros, segundos tenemos? Tenemos cuatro primeros y cuatro segundos. ¿Y habléis de lunes a domingo o de lunes a sábado? ¿El lunes a sábado? ¿Todos con menú? Todo con menú. El lunes a viernes tenemos un menú diario y luego el sábado tenemos un menú especial. Voy a aprovechar que les tengo ahí a todos. Podéis ya catar la tortilla, porque están ahí mirándome como diciendo, ¿y cuándo podemos catar? ¿Cuándo podemos catar? Ya tenéis ahí vuestro pincho y vuestra tapita, a ver si se deciden. Y se animan, porque además te hemos preparado en la mesa los obsequios, ya que hemos venido a verte y nos has preparado esta tortilla. Te hemos traído la huerta de fresno, pica, que lo sepas, que pica un poquito. Igual para esos platos orientales que me comentabas antes, te viene muy bien, un poquito de picante. Luego SMF, que se ha añadido también con nosotros, te ha dejado aquí su catálogo de productos. Y la guía gastronómica de León y, por supuesto, los huevos camperos, para que sigas haciendo estas maravillosas tortillas. Hecho, gracias. Pues vamos a ver que nuestro jurado delibere. Voy a hablar con ellos, ¿te parece? Te dejo por aquí, voy a hablar con ellos un poquito, a ver qué les está pareciendo. Te he pillado con la tortilla en la boca, pero bueno, contadme un poco. A ver, me voy a meter en el medio, como en un partido de Nadal. Voy a ir para los lados. Contadme, ¿qué os está pareciendo el concurso de tortilla? ¿Cómo va la cosa? Voy a empezar por ti. Pues de momento, mucho nivel. Están todas muy buenas, así que difícil lo tenemos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Bien, la verdad que es sorprendente, porque cada cual que prueba está mejor. ¿Javier? Eso, lo mismo que mis compañeros, que aquí en León tenemos un gran nivel, ¿eh? Entonces nos va a costar un poco de trabajo, ¿eh? Pues la verdad es que están muy bien, porque aparte de que están todas muy buenas, son todas distintas. Entonces lo vamos a tener complicado. Bueno, entonces hemos acertado con la selección, parece, de locales, porque estamos con tortillas de diferente preparación, de diferente manera. Pues a seguir delevidando, chicos, y ya me contaréis al final, ¿vale? Pues ya estamos en la taberna de color, en este caso, con una nueva tortilla. Daisy, muchas gracias por prepararnos la tortilla hoy. A vosotras por venir. ¿Qué truco tiene esta tortilla? ¿Cómo preparas esta tortilla? Pues mira, bueno, la tortilla es bastante fácil, como todo el mundo sabe, pero bueno, tiene un poco el toque nuestro que le damos. Pues nada, muy fácil, lleva cebolla, todas las tortillas que hacemos van con cebolla y nada más, y un buen huevo. Ya tenemos el trozo ahí cortado para nuestros miembros del jurado, que ya tienen ahí su trozo, que pueden comenzar ya a valorar. Y tú y yo, mientras hablamos un poquito de lo que es la taberna de color, que habéis inaugurado hace poquito, pero ya estáis plenamente asentados. Efectivamente, mira, pues nos fue muy bien, gracias a Dios, de momento estamos ahí un poco todavía. Por las mañanas damos bastante desayunos, hacemos 10 tortillas a diario, más o menos. 10 tortillas al día, madre mía. Aparte de todo lo que tenemos para el desayuno, croissants, napolitanas, bocadillos, sándwiches, tostadas. Y nada, pues ahí estamos intentando un poco meternos aquí en León, a ver si nos... Desde las 7 y media de la mañana se puede venir a desayunar luego la hora del café, también importante, tenéis esta tortilla para venir a degustar a la hora del café. ¿Y luego podemos comer algo por aquí? Sí, también se puede pedir raciones de las tapas, como en el otro bar que tenemos, que también es la taberna. Damos raciones de todas las tapas que tenemos, como el picadillo, morcilla, callos, garbanzos, alubias y un montón de variedad que tenemos de tapas. Es que ahora también que viene un poquito el fresquito este, un poco frío, hay que ya tirarse la cuchara. La cuchara, sí, y una cosa muy importante, que hacemos una sopa de trucha que le gusta muchísimo a la gente, que empezaremos ahora a elaborarlo y a ver si le convencemos a los de la capital, a la sopa. A que se tiren a la sopa, ya digo que ahora que empieza el invierno y nos llega aquí un poquito el frío, pues unas sopas de ajo, unas sopas de trucha, perdón. De trucha, de ajo y no, trucha. Interesante, oye, ¿y se tira a la gente, le va gustando? Sí, yo creo que sí, mira, voy a empezar ahora porque claro, tampoco ha hecho mucho frío para empezar con las sopas, empezaremos esta semana con las sopas de trucha y a ver si le convencemos de ahí. Habrá que venir a probarlas esas sopas de churupa, hay que venir aquí un día, nos juntamos y nos preparaste ya, ¿nos preparas tú? Sí, les preparo. Pues le decimos, Daisy, una sopa de trucha y venimos aquí a tomarla. Pues nosotros también no hemos venido de vacío, te hemos traído unos regalitos, te hemos traído de la huerta de Fresno, la guía gastronómica de León, obviamente de referencia, unos huevos camperos para que prepares esa maravilla, esas tortillas, para tus 10 tortillas diarias. Efectivamente, pues no vendrían mal. Y luego SMFS que ha traído el catálogo de este mes, que luego, bueno, tiene unos productos espectaculares. Así que muchas gracias Daisy por atender. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis. Que haya suerte, ¿verdad? Efectivamente, aquí estaremos, ¿vale? Pues nos hemos venido hasta el bar Lorca, José, porque ya nos has preparado esta fabulosa tortilla. Sí, 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 con mucho gusto, siempre, como todos los años. ¿Qué truco tiene vuestra tortilla? Pues siempre hacedla con mucho amor, mucho amor. Y eso es importante. Pues chicos, una tortilla con mucho amor se está esperando ahí, así que echarle mano. Está un poquito caliente, me han dicho, pero bueno, echarle mano ahí. Hablamos un poquito tú y yo del bar Lorca, porque vosotros lleváis aquí ya mucho tiempo. Sí, llevamos desde el año 2003, que, bueno, empezamos las andaduras así poco a poco, mis padres y yo me echaron una mano, ahora estamos ya mi padre y yo solamente, porque una día jubiló y tal. Y bueno, contentos, la verdad que contentos, trabajando bien. Abrimos a las seis y media de la mañana todos los días de entre semana, el sábado a las ocho. Y hemos venido a desayunar desde muy primera hora. Se podría decir que es el primero de la zona que abre, porque, bueno, tenemos churros también, que los hacemos nosotros. Y bueno, ya empezamos con las tortillas de mañana, que la verdad que están muy solicitadas. La tortilla a la hora del café, a la hora del desayuno, es muy recurrente, ¿no? Claro, como tapina y pincho, pues, hombre, la gente la devora, la devora. Hablando de tapas, nos has preparado también unas pocas de tapas aquí, veo que tapas calientes. Sí, tenemos una selección buena de tapas calientes, variamos un par de tapas al día. Hoy ha tocado lo que... ¿Qué tenemos hoy, a ver? Pues tenemos pollo guisau, morcilla, chorizo al vino, que eso siempre lo hay, la tortilla de siempre. Y luego, sobremos variar, durante la semana, pues ponemos varios tipos de tapas. Pues hay caos con garbanzos, patatas con calamar, paella siempre, siempre los viernes, puede ser de conejo, de marisco... Vamos variando, para no aburrir a la gente. Y veo que ahora que viene el invierno también nos tiramos un poco a la cuchara, ¿no? También, sí, hombre, haremos las sopicas de ajo y, bueno, todo lo guiso de cuchara o todo lo calentito para calentar. Bueno, vosotros en nuestro concurso ya tenéis experiencia, porque ya tenéis un par de diplomas por ahí, ¿verdad? Sí, 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 ya a ver si sacamos la definitiva. A ver si va la vencida ya. Pues muchísima suerte para el concurso y, oye, a ver si esta vez ya toca. Vale, muchas gracias. Bueno, en la zona de liberación me voy a hablar un poco con el jurado que lo tengo por aquí. Y, Agustín, ¿qué te parece si empezamos contigo y nos hablas un poquito de ese proyecto que es la guía gastronómica? Bueno, pues como todos sabéis, la guía gastronómica ya vamos por el cuarto año, cuarta edición. Ahora los nuevos proyectos que tenemos es lanzar nuestros productos y nuestros establecimientos fuera de León para atraer gente a León y para que la gente que no está en León consuma los productos de leoneses donde ellos están. ¿Cuál es la clave para ser ya un referente de lo que es la gastronomía? Bueno, en nuestro caso está todo basado en trabajo, trabajo y trabajo. Es mucho trabajo visitar a todos los establecimientos de León y tener un corazón de León para defender a León allí donde vayamos. ¿Para cuándo el siguiente? ¿Cuándo nos toca sacar número? Estaremos pues más o menos antes de Semana Santa el año que viene. Estamos todavía con la de 2019 y bueno, ahí andamos. Apuntamos la cita para saber que antes de Semana Santa tenemos un nuevo ejemplar de la guía gastronómica que no podemos perdernos, ¿verdad? Os avisaremos. Hombre, por supuesto. Y ya si de las tortillas, ¿qué te está pareciendo? ¿Cómo vamos? Bueno, pues realmente hay muchísimo nivel y como decía antes, todas son distintas, por lo tanto lo tenemos complicado porque gustan todas dentro de su... una con cebolla, otra menos hecha, otra más hecha, pero bueno, lo que está claro es que los establecimientos de León tienen mucha calidad en tortillas de patata y en otras muchas cosas y la gente tiene que venir a visitar los sitios donde nosotros vamos. Claro que sí, pues vamos a seguir con el jurado, por aquí les tenemos deliberando, pero voy a interrumpir un segundo porque es EMF. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta deliberación. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poquito porque lo tengo por aquí, mira, tenemos el catálogo de lo que es este mes, ¿verdad? Correcto. De lo que tenemos los productos y háblanos un poco de vuestra empresa. Pues bueno, somos el distribuidor de helados frigo y aparte pues llevamos más o menos 2.000 referencias entre congelados, refrigerados, quesos, pues un poco de todo. Nuestro mayor fuerte es el congelado, que es por lo que apostamos porque afortunadamente el concepto que tenemos de los productos congelados creo que no es el concepto que tiene mucha gente. Si congelas algo bueno, lógicamente sacas algo bueno, con lo cual apostamos porque los hosteleros, por suerte o por desgracia, cada vez nos necesitan más porque está como está el panorama y los restaurantes pues un día dan 40 comidas, otro dan 7, otro dan... Y bueno, pues gracias al congelado pues los hombres van sacando adelante todas las necesidades que tienen. Es un buen recurso para los hosteleros que quieren congelados y además congelados de calidad porque claro, es importante la calidad en el producto. Sí, por supuesto. Yo lo que... siempre he apostado por la calidad porque al final para mí lo barato siempre es caro. En el congelado hay muchos engaños con glaseos, con procedencias, con un langostino 20-30 es todo igual, ni muchísimo menos. Entonces yo personalmente siempre he apostado por la calidad y seguiré apostando por la calidad. Claro que sí, es muy importante. ¿Y el concurso qué te está pareciendo? ¿Cómo va la tortilla? ¿Qué es esto de cata tortillas? Es muy simpático y presta y sí que, como bien dijimos antes, hay mucho nivel. Hay mucho nivel con las tortillas. En León creo que tenemos fama de todo y por supuesto las tortillas también. Tú eres muy tortillero, ¿eres de media mañana un poco un pincho de tortilla? Siempre, siempre. Yo casi todos los días me como un pincho de tortilla. Donde cuadre me como un pincho de tortilla. Muy bien, entonces hemos elegido bien al jurado, hemos elegido un buen jurado. Seguimos por aquí porque alguien también sabe de tortillas y de lo que llevan las tortillas. Son los huevos camperos, ¿verdad? El ingrediente fundamental, los huevos. Es muy importante tener una tortilla en los huevos huevos y además imagino que se note el sabor. Sí, sí, por supuesto. O sea, el sabor del huevo te lo aporta la tortilla y date cuenta que mezcla el huevo con patata y es fundamental, sí, sí. ¿Y qué tienen los huevos camperos, vuestros huevos? Bueno, pues mira, tanto que está de moda ahora el bienestar animal y eso, pues son gallinas que están libres, han nacido libres y mueren libres. Entonces están pastando en el campo como antiguamente y nada, comen un pienso natural completamente y por eso se nota la calidad del huevo. Y se nota la calidad del huevo en la calidad de lo que preparamos y en la calidad de las tortillas. Porque es que todo lo que preparamos con huevo, ¿verdad? Ya el hecho de elegir un huevo u otro ya cambia. Sí, ¿y qué plato más rico que hay que un huevo frito con patatas fritas? Barato y riquísimo. O sea, ¿a quién no le gusta eso? ¿Qué te está pareciendo el concurso? ¿Cómo vamos? Pues un nivelazo muy grande, o sea, nos está costando. Solo es el primer día. Sí, sí, no, no, esto no sé cómo acabará, pero sí. Bueno, pues a ponerse las botas con la tortilla y hay que decidir, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Muy bien. Gracias. Pues después de una difícil deliberación hemos vuelto al Bar Lorca porque tenemos que entregarle Jesús el premio, que ha sido el finalista de este programa de hoy. Bueno, realmente le entregamos un papel. El premio real se lo traeremos mañana o pasado, cuando venga el reparto por aquí. Muy bien, pues nada, ya sabes, mañana o pasado, aquí Jesús se compromete con este papelito que le hacemos entrega de él. Vale, es un lote de productos de la empresa, que bueno, que espero que te gusten y los disfrutes con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. ¿Cómo no? Claro que sí. Que por cierto, aquí en el Bar Lorca no solo tenemos la tortilla que hemos probado, porque haces tortilla de varios tipos. Sí, esta podríamos decir que es la tradicional, con cebolla, la hacemos también sin cebolla, con ajo, con morcilla, con chorizo y bueno, algunas delicates en que he estado empeñado en hacerlas. Te vemos en la final y a ver qué pasa este año. Perfecto, perfecto, a por ella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.